La inauguración y apertura del malecón de Olomega bajo el proyecto Un Olomega Renovado fue aplaudido por cientos de visitantes a este punto, una de ellos la turista Lucía Lemus. Vengo de Houston, Texas y pues está muy bonito aquí el cantón Olomega y me parece bien que está muy bonito para los niños y muy alegre, tienen muy aseados y pues estoy encantada de cómo tienen acá. Este fue un proyecto gestionado y ejecutado por Verónica Guevara como alcaldesa del municipio de El Carmen. La inversión ha sido de aproximadamente 115 mil dólares porque hemos renovado todo, hemos renovado lo que es el kiosco, le cambiamos totalmente el techo, el cableado eléctrico, el piso que tenía lo cambiamos a cerámica, lo hemos pintado por completo, hemos renovado también lo que es los comedores, le cambiamos el piso a cerámica, el techo también, los chalets totalmente renovados, los baños también de hombres y mujeres, los renovamos por completo, los juegos como podemos ver, juegos traídos desde Costa Rica, juegos especiales infantiles, la pintura de buena calidad que se le ha dado, las luces, las lámparas LED que antes habían como 10 o 15, ahora tenemos aproximadamente 40 lámparas LED, o sea, todo está totalmente renovado, todo. Hemos hecho también más salidas, más ramplas también, porque antes no había salida para salir a la laguna, para las personas incapacitadas también que andan con sillas de ruedas, ahora sí tenemos salidas en varias esquinas. Durante esta jornada, la funcionaria Guevara contó con el apoyo de la diputada suplente de la Unión, Marisela Umaña, y Asdrúbal González como presidente del Comité de Turismo Unionense. Nos sentimos muy contentos de ver que Olomega hoy tiene una vista diferente, y que nuestra población ha venido a acompañarnos, los niños están muy felices con los nuevos juegos que se han inaugurado esta mañana. La alcaldesa está inaugurando algunos juegos para los niños, y en esta ocasión queremos abrir el tema del turismo, porque Olomega es una muy buena opción, y hemos visto que se está trabajando mucho, y qué bueno, qué bueno que haya apertura para este tipo de proyectos. Este evento también fue adecuado para realizar un festival gastronómico, en el que participaron decenas de emprendedores. Nuestro producto estrella es el queso duro blando, pero tenemos también cuajadas sal presada, crema, requesón, y también la cuajada sal presada tiene mucha demanda en nuestro mercado. Asimismo, se tuvo actividades tales como competencia y exhibición de canoas, al igual que de remo. En el caso de la contienda de las canoas, José Martínez fue el ganador. La premiación va a ser en efectivo en esta semana, porque eso viene de consejo, ¿verdad? Entonces, y luego pues vamos a, los ganadores son de Punta de Navarro, el ganador fue don Julio Martínez de Punta de Navarro, y el segundo también de ahí, y el tercero también viven en la comunidad. Son tres, de 100, de 60 y de 40 dólares. Un poco contento decimos porque, por lo menos, estamos compitiendo siempre, ganando siempre. Más o menos, un poco de tiempo, no fue mucho, pero bastante asoleado. Conforme con la alcaldesa carmelense, este era un proyecto necesario y merecido por la población de dicho lugar, asimismo para sus visitantes, informó Paranoti9 Samuel Robles.